Your Natchez History Minute is brought to you by Natchez National Historical Park. Sirvió en varios ataques en la militaría, mientras en Natchez de Grand Prix trató de convertir muchos inhabitantes del distrito catolismo, pero fue imposible. En 1790 de Grand Prix y su grupo con Jack Holmes construyeron una gran plaza. En 1805 de Grand Prix fue nombrado el gobernador del oeste de Florida. Después fue llamado a La Habana donde falleció. Mi nombre es Carlos Bottego y soy un estudiante del Morkantown Colegio Preparatorio. Y este ha sido tu minuto de Natchez.